Bienvenido, bienvenida a este vlog de inspiración. Continuamos con la lectura del libro Sopa de Pollo para el alma de la mujer. Historias que nos inspiran, que nos hacen esbozar una sonrisa, que nos conmueven y nos animan a continuar adelante, trabajando por nuestros sueños y sacando adelante nuestros proyectos, nuestras familias, todas esas cosas que anhelamos ver realizadas. El relato de hoy se llama La Otra Mujer. Dice así. Después de 21 años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor y de la intimidad en mi relación con mi esposa. Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas, me dijo un día tomándome por sorpresa. La vida es demasiado corta. Debes dedicar tiempo a la gente que amas. Pero yo te amo a ti, protesté. Lo sé, pero también la amas a ella. Es probable que no me creas, pero pienso que si ustedes dos pasan más tiempo juntos, esto nos unirá más a nosotros. Como de costumbre, Peggy estaba en lo cierto. La otra mujer, a quien mi esposa quería que yo visitara, era mi madre. Mi madre es una viuda de 71 años, que ha vivido sola desde que mi padre murió hace 19 años. Poco después de su muerte me mudé a California, a 3,700 kilómetros de distancia, donde comencé mi propia familia y mi carrera. Cuando de nuevo me mudé a cerca del pueblo donde nací, hace cinco años, me prometí que pasaría más tiempo con ella. Pero las exigencias de mi trabajo y mis tres hijos hacían que solo la viera en las reuniones familiares y durante las fiestas. Se mostró sorprendida y suspicaz cuando la llamé para sugerirle que saliéramos a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? ¿Vas a volver a mudarte con mis nietos? Me preguntó. Mi madre es el tipo de mujer que cuando cualquier cosa se sale de lo común, una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva de su hijo mayor, piensa que es indicio de malas noticias. Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí, los dos solos. Reflexionó sobre ello un momento. Me agradaría, dijo. Me agradaría muchísimo. Mientras conducía hacia su casa el viernes después del trabajo, me encontraba algo nervioso. Era el nerviosismo que antecede a una cita y, por Dios, lo único que estaba haciendo era salir con mi madre. ¿De qué hablaríamos? ¿Y si no le gustaba el restaurante que yo había elegido o la película? ¿Y si no le gustaba ninguno de los dos? Cuando llegué a su casa advertí que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto. Se había rizado el cabello. Sonreía. Les dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas, me comentó mientras subía a mi auto. No pude en esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada. No fuimos a un sitio elegante, sino a un restaurante del vecindario donde pudiéramos hablar. Cuando llegamos se aferró a mi brazo, en parte por afecto, en parte para ayudarse con los escalones para entrar. Cuando nos sentamos tuve que leerle el menú. Sus ojos solo ven grandes figuras y grandes sombras. Cuando iba por la mitad de las entradas, levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en los labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño, me dijo. De inmediato comprendí qué quería decir. Nuestra relación cerraba el círculo. Antes era ella la que me cuidaba a mí y ahora era yo quien cuidaba de ella. Entonces, es hora de que te relajes y me permitas devolver el favor, le respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar, dijo mi madre cuando la llevé a casa. Asentí. ¿Cómo estuvo tu cita? Quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Muy agradable. Mucho más de lo que imaginé, contesté. Sonrió con su sonrisa de ya te lo dije. Desde entonces veo a mamá con regularidad. No salimos todas las semanas, pero tratamos de vernos al menos un par de veces al mes. Siempre cenamos y en algunas ocasiones también vamos al cine. La mayoría de las veces, sin embargo, solo hablamos. Le cuento acerca de mis problemas cotidianos en el trabajo. Me bufano de mis hijos y de mi esposa. Ella me cuenta los chismes de la familia con los que, al parecer, nunca estoy al día. También me habla de su pasado. Ahora sé lo que significó para ella trabajar en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Sé cómo conoció allí a mi padre y cómo alimentaron un noviazgo de tranvía en aquellos tiempos difíciles. A medida que escucho estas historias, me doy cuenta de la importancia que tienen para mí. Son mi propia historia. Nunca me canso de oírlas. Pero no solo hablamos del pasado. También hablamos del futuro. Debido a sus problemas de salud, mi madre se preocupa por el porvenir. Tengo tanto por vivir, me dijo una noche. Necesito estar presente mientras crecen mis nietos. No quiero perderme nada. Como muchos de los amigos de mi generación, tiendo siempre a correr y lleno mi agenda hasta el tope, mientras lucho por hacerles lugar en mi agitada vida a mi carrera, a mi familia y mis relaciones. A menudo me quejo de la rapidez con que pasa el tiempo. Dedicar algunas horas a mi madre me ha enseñado la importancia de tomar las cosas con calma. Por fin, comprendí el sentido de una expresión que he escuchado un millón de veces. Tiempo de calidad. Peggy estaba en lo cierto. Sin duda, salir con otra mujer ha ayudado a mi matrimonio. Ha hecho de mí un mejor esposo, un mejor padre y espero un mejor hijo. Gracias mamá, te amo. Este es el relato de David Forrell. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que te haya ayudado a reflexionar en el día de hoy. Que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y me acompañes en la lectura del siguiente texto de este libro, Sopa de pollo para el alma de la mujer. Continuamos recibiendo inspiración y escuchando hermosas historias. Por favor, comparte con tus amigos, cuéntame en los comentarios qué opinión te merece esta historia. Si tienes una experiencia similar, me encantaría conocerla. Nos vemos en el próximo episodio.